Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Liars of Fear Y hoy vamos al último episodio señores, hoy supongo que terminaremos y os mostraré todos los finales que haya Pero antes quiero mostraros pues cosas que no hayamos visto y seguramente también supongan un cambio en el final Pero os las quiero mostrar ya If you can't do it right, then don't do it at all Oh Hey there young lady, shouldn't you be in bed? It's alright, you can stay Just don't make too much noise, daddy's working What do you mean who's that? It's mommy What? That's not what mommy looks like? Well, she does to me Bueno, pues ya las habréis visto, así que vamos a continuar señores Estamos otra vez en la sala esta Que es como la sala principal Y tenemos ahí a nuestra madre Bueno, creo que... no sé realmente si esa es nuestra madre Creo que sí Pero aquí sí que la tenemos Ya solamente sale nuestra madre Y ahora pues no sé Si también hay que elegir Izquierda o derecha Siempre hemos ido por la izquierda Así que bueno Vamos a ir por la izquierda otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Suenan cosas rarísimas, eh? Vale, ¿esto qué es? Un niño Un revolucionario método de proyección Arrasa entre el público El comienzo de la noche de ayer En el afamado tal Aparecía lento y bastante predecible Cuando se apagaron las luces y cesaron los murmullos Salió a escena El ingenioso ingeniero Empresario filantropo Habló largo y tendido sobre su visión para el futuro Un mundo donde las imágenes artificiales puedan crearse de la nada Y parecer tan reales Como cualquier objeto físico o persona A pesar de su innegable pasión El discurso resultó largo Y el público se preguntó Si el hombre tenía realmente algo que mostrarles Nadie podía imaginarse que todo era en realidad Una brillante táctica de distracción Aparentemente aburrido con el sonido Que de su propia voz Invitó a su amigo a subir al escenario Con la esperanza de que él pudiera explicar mejor La naturaleza revolucionaria de su nueva tecnología Todos los presentes se quedaron sin habla Al ver en el escenario una réplica exacta del orador Que comenzó a dirigirse al público Y después llegó otro y otro más En cuestión de minutos El escenario estaba repleto De lo que parecían hermanos gemelos del inventor La multitud se levantó Y estalló en una tremenda ovación Y el hombre apareció entonces por el fondo de la sala Mientras avanzaba hacia el escenario Sus dobles fueron disipándose gradualmente Procedió a responder a las preguntas del público Aunque la reacción fue mayoritariamente positiva Hubo también espacio para el escepticismo Cuando se le preguntó por los posibles películas De esta tecnología El creador no pareció inmutarse Y explicó jocoso Que hubo una época en la que la gente Tenía miedo de los automóviles Bromas aparte El espectáculo fue demasiado Para algunos miembros del público Hubo varios desmayos Y un anciano tuvo que ser evacuado Del edificio por la unidad médica Para bien o para mal La tecnología siempre es la fuente De grandes controversias Por un lado Sus potenciales aplicaciones Parecen infinitas Desde la ingeniería Pasando por la educación y la medicina Hasta las artes visuales Por otro lado Es necesario plantear La inquietante e inevitable pregunta Si llega un momento En el que no somos capaces De distinguir entre la realidad y la ficción ¿Cómo se verá afectada la sociedad? Joder No, no O sea Lo que es el documento El recorte Es completamente Cierto Y muy bueno Vale Pues vamos a subir Y tiene toda la razón Tiene toda la razón ¿Qué? Ah, que se puede empujar Está Muy bien Muñequita Uh ¿Qué ha pasado? De repente se ha acabado Qué rayada, ¿no? Bueno Pues señores Estamos ya a puntito A puntito De acabar Vale Me imagino que ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparecen tanto? Por favor Uy, 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 uy ¿Qué te pasa, amigo? Hostia El susto No puede faltar, ¿eh? Vale La pelota A la mierda ¿Me tengo que tirar? Parece que sí, ¿no? No Supongo que tirándome Ocurre algo Bueno Bueno, ya lo veremos No os preocupéis ¿Qué pasa? Vale Podemos ir por la izquierda ¿Estás fuera de tu mente? ¿Qué? Dije que hubiera haber una partida Solo empecé un poco early Ups ¿Qué pasa? Bueno Cinco Antes eran tres Y ahora cinco Bueno No Contrólate, joder No Hostia Vale, entiendo Que ahora hay que volver Me jode, tío Que apare... Esos ruidos es porque Algo está pasando Y nunca Nunca lo consigo enfocar A la mierda No nos hemos... No nos hemos caído de milagro Hostia Aquí sí que nos la vamos a pegar Mira la muñeca de la izquierda Cada vez esto está más enfocado en colores Es curioso Vale Espérate ahí A ver si hay algo No hay nada por aquí Bueno Dejamos atrás una zona Calentita Muy calentita Como muera el sonido De los pájaros Como crece todo, ¿no? Pues parece que hay que ir por ahí Bueno Se está todo desmoronando La verdad No se abre los cajos Vale, no Sigue creciendo todo Estoy mirando alrededor A ver si hay algo Qué mal rollo, tío Parece que no hay nada El lobo Pues no sé si me habré dejado algo Espero que no Vamos cambiando de salas Tampoco me puedo mover O sea, esto Tiene que ocurrir Vale, esa supongo soy yo Y el perro Estoy jugando con él O sea, qué malo Hostia, qué impresionante, macho ¿Qué diablos hiciste? ¿Qué diablos hiciste? Oh, no lo pensaste Bueno, eso lo hace mejor, ¿no? Solo se romperá Porque no lo pensaste No lo pensaste Venga, fuera de aquí Venga a tu habitación Venga a tu habitación Y rompe la mierda ¿Qué fue eso? Oh, no Adiós, necesito 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 mi medicina Por favor Me ha sufrido Tanto mucho ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me pones Como esto? Lo que sea Lo que hago Estoy desesperada Ahora voy a romper más cosas O sea, no hay nada aquí, ¿no? No se ve nada, tío Está todo destruido Y bueno Pues habrá que encontrar la salida Desde luego Es impactante Todo lo que ocurre en el juego No veo nada Realmente no sé Dónde tendría que ir Mira, es que aquí No hay nada, ¿no? Pues no lo sé, tío ¿Hola? ¿Se me entiende el juego? ¿Me escuchas? Ah, mira Estoy ciego No sé Es que a veces no se distingue Está todo tan oscuro Cuarto de juguetes Es aquí donde tenía que venir, ¿no? Pues hay tantos juguetes Que tengo la sensación De que tiene que haber algo En algún sitio Pero cuánta variedad Bueno, en realidad No hay mucha variedad Pero O sea, el payaso este Lo he visto ya tres veces Pues parece que no hay nada más Ah, sí, sí Esto Gato desaparecido Desaparecido Mr. Scooter recompensa Todas mis muñecas Todas mis muñecas Todas mis muñecas Contacto Hostia Missing Cat Bueno, tiene una S puesta Supongo que por eso La han traducido también Mala a propósito Curioso, ¿eh? Qué tremendo, tío El oso No sé si habrá cambiado algo No El oso, tío Bueno Pues parece que ya está Hostia, la variedad de sitios No sé qué coño suena No sé por dónde ir Tengo miedo de Ya sabéis Elegir una zona Y quedarme sin la otra Pero es que en este juego Eso es habitual Vale, creo que por aquí Se puede llegar A la mesa Uy, estoy viendo algo ya, ¿eh? No ¿Qué? ¿Y yo para qué quiero esto? Ah, esto debe ser Para el reloj Tengo miedo De tocarlo Lo que voy a hacer es Primero Uy Ahí arriba hay algo, tío Algo rojo ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué cojones? Un momentito No entiendo nada Eh Uy Muchos objetos Ya, ¿eh? Supongo Ah La cola Hemos ayudado al gato Pero quiero tocar No me jodas, tío No me saques De la habitación Por favor Quiero mirar el reloj No seas cerdo Juego Vale O sea No sé realmente Lo que hemos conseguido Con esto Pero no quiero ir hacia ahí Ni de coña Quiero tocar el reloj Pero es que esto me ha rayado Y esto Se ha quedado ahí Hombre No sé realmente Lo que habremos conseguido Pero Me gusta Y es la tapa La tapa que estaba En el pote este La hemos dejado En el reloj Vamos a ver ahora Qué conseguimos Oye No me deja tocarlo Antes Sí podía, ¿no? A lo mejor He perdido la oportunidad Bueno No pasa nada Todo lo que no se ve ahora Yo insisto Ya lo veréis Cuidado Cuidado Que aquí había una nota Un dibujo Madre mía No, no Si está claro Lo que representa esto Muy, muy clarito Volverá a ocurrir, ¿no? Cambia, cambia Bueno, pues Muy agresiva la pintura Y se entiende Pues menos me ha quemado Por mirar aquí abajo O sea, cuando parece Que todo lo has visto ya Siempre hay algo más Y realmente Yo juraría Que podía tocar El reloj Bueno Pues no sé O sea, cuando parece ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo de no estar allí para nosotros! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¿Cuándo fue la última vez que has dormido conmigo? ¡Dios! ¿Cuándo fue la última vez que me tocó? ¿Sabes lo que hace para mí? ¿Sabes que mi propio marido está disgustado conmigo? ¡Hostia que triste! ¿Estoy siguiendo al gato? ¿Qué te llamas eso? ¿Te acercas? ¿Te acercas por horas? ¡Dios! ¿Te acercas? ¿Te acercas? ¿Te acercas? ¿Qué dices? ¡Gatitos! ¿Qué cojones? No puedo agacharme ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué ternura! ¡Qué impresionante, tío! O sea, yo creo que tengo que estar cerca del gato mientras él avanza Si no, es como que no puedo, tío Es curioso, ¿no? Eh, no puedo Vale, un momentito O sea, atrás supongo que no ha cambiado nada, ¿no? Pero me raya mucho el tema del reloj Lo digo en serio Ese reloj Yo juraría que... ¿Qué le pasa? He escuchado al gato Ese cuadro Me raya mucho Pero yo creo que aquí ya no tengo nada más que hacer Realmente creo que la única forma de avanzar era utilizando al gato O sea, tampoco es que yo haya descubierto aquí nada, pero... Hostia, mirad Eso sí que no lo había visto Esa cara Esa estatua Estamos con la madre Completamente con la madre ¿Qué? Oh... Eso... Eso es correcto, cariño Algo se entró en el ojo de la mamá, eso es todo Eres una buena pequeña chica y vas a dormir El papá está trabajando, así que... No podemos disturbiarlo La mamá tiene que ir a la escalera y tomar un baño Pero... Te amo Vale Buah Mucho que una esposa, ella fue la primera y la primera suena Su belleza y talento lo llevaron a él Después del accidente, ella se convirtió en un desastre Un monstruo desgustante que se acercó de su cama Un ancho, lo llevando a él Tal cual Te amo Buah 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 Su forma de expresarlo Era una cosa diferente Tenemos la última hoja, creo Porque ya vi... Os mostré también que pude... Que se pueden colgar Dios, es alucinante Bueno, vamos a intentar... Ver en qué consiste todo esto Ver en qué consiste todo esto Esta era la... La hoja Vale, o sea... Puedo cambiarlas de orden O sea, de posición Por algo debe ser Bueno, intuyo lo que hay que hacer, o sea... Estoy viendo como que hay... Que formar algo Porque esto parece... Parece como dibujo O sea, como... Como si hubiera dibujado algo En cada zona De cada dibujo Vale, el ojo este... ¿Veis? Mirad La parte derecha del ojo Me falta encontrar la parte izquierda Que realmente no sé dónde está Eh... No sé realmente... Esto creo que parece el pelo Pero... Quizá de la parte de arriba Y esta de abajo ¡Eh, eh, eh! ¿Soy yo? ¿O se está formando algo? Mirad, en la propia pared Hay dibujado también No... Odio esto, tío No me responde A ver, que es fácil Vale, esto va aquí Tiene que haber algo más O sea, ya está todo, tío Flipante Tiene que haber algo más O sea, a lo mejor tenemos que localizar algo ahora Algo que... Que antes no podíamos No creo que haya cambiado algo en los cajones Realmente Aquí, por ejemplo, estaba la nota esta Nada... Vamos a buscar, eh Tenemos que buscar bien Pero tampoco sé por dónde Hasta que localicemos algo A lo mejor se ha abierto alguna puerta No lo sé Esto es muy raro No, en la cocina no creo que haya nada Yo creo que si está algo Tiene que estar en la parte de arriba A ver si se ha abierto esta puerta Es la primera vez No sé lo que esperaba encontrar No sé lo que esperaba encontrar No sé lo que esperaba Una nota de adiós Una finalidad Lo que encontré Una apóloga Una apóloga Expresada en la única lengua que él realmente sabía No sé lo que era En ese momento Encontré a ver mi padre Por lo que él era Un hombre Un hombre Descrito Con tristeza Y triste Enseñado 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tomando ciertas decisiones, por ejemplo, en el recuerdo de la cocina no abrir la puerta, en el recuerdo del sofá donde estaba el perro no tocar al perro, en el recuerdo de nuestra habitación donde aparece la escena con nuestro padre pintando no hacerle caso. Luego en el piano, por ejemplo, tenemos que agarrar la nota para ayudar a que toque bien el piano nuestra madre. Luego dentro del recuerdo del despacho de nuestro padre hay otra sección con el piano, lo que tenemos que hacer ahí es tocar incorrectamente las notas. Luego también hay otro recuerdo, no recuerdo exactamente dónde, pero no teníamos... Sí, en el armario, en la habitación de nuestros padres, hay un gramófono ahí, tenemos que tocarlo. Y también hay otro recuerdo donde estamos encerrados en un armario, no tenemos que tocar el cerrojo. Y luego pues en el recuerdo del... donde estaba para el cuadro, donde estaba formando el cuadro en el juego original, ahí tenemos que elegir el crayón, seguir nuestro camino. Pero luego, cuando aparecen los girasoles en el dibujo, empezar a seguir el camino de nuestro padre y completarlo. Luego, por ejemplo, cuando estamos en el recuerdo del despacho, seguir siempre el camino de la izquierda, que es el de nuestra madre. Y bueno, en principio si lo hemos hecho todo bien deberíamos obtener otro final, y lo vais a ver ahora. Así que, después de todo este tiempo, después de todo lo que he estado encerrando... Stay aquí, tu madre y yo necesitan hablar. ¿Esto es todo lo que tienes para mí? Y de todos los lugares, tú elegiste este cuarto. ¿Crees que no escuchas eso? ¡Hace llorar de llorar! ¡No te hagas venir ahí! ¡Hace llorar de llorar! ¡Tien!" Esta... esta un área llorar, llora con más lembranos que me puedo contar. ¡Y pensé que te llamé, ¿serías estén quietos! ¡Oh, las llorar de llorar! Imaginé que él estuvo ahí, todo chastro y orgulloso, con él mismo. Pensando que este pezco de canvás De alguna vez iría a fixar todo Me imaginé lo que le diría a él Lo que le daría Mi padre No debería haber ¿No debería haber? ¿No debería haber? ¿No debería haber? Sin duda este Tiene que ser el final más malo de todos No perdonamos a nuestro padre Y de hecho Creo que por romper ese cuadro Se ha ocasionado, no sé si el incendio Y no hemos podido ni escapar Desde luego que este es el peor final de todos Y ha quedado bastante claro Aún queda, no sé en qué orden Habré mostrado los finales, supongo que habré mostrado este El primero El que yo he obtenido durante la guía Supongo que lo veréis a continuación Y hay un final especial Que es el último que veréis Y tiene que ser muy guapo Muy bien, pues para sacar este final Tenemos que obtener las nueve notas En la guía ya he mostrado dónde están Realmente no es que sean muy difíciles de encontrar Montar el puzzle Enfocar con la luz Y hacer clic al R3 O sea, al L3 Pero tenemos que enfocar Durante un rato con la luz Literalmente un minuto creo que es Entonces cuando pase el minuto Pues ocurrirá algo diferente Es como que se va formando más Esto que acabamos de ver Que estaba un poco más oscuro Por darle al L3 Se va formando más Y veremos el final oculto De alguna manera Oculto Y a ver qué nos depara ese final Voy a ir dándole Míralo, ahí está Muy bien señores Importante lo que os voy a decir a continuación Porque mucha gente Se piensa que esto tiene un fallo Y no aparece el mapa a veces Y os he enseñado antes la otra parte La frase en la que Está mal hecho Porque no va a aparecer el mapa Porque en aquel final Estábamos direccionándonos a nuestra madre Pero para que aparezca el mapa Lo que tenemos que hacer es Direccionarnos a nuestro padre Y tenemos que hacer lo siguiente En los recuerdos Que son 9 No son Bueno son 8 Creo Tenemos que dejar salir al perro Esto creo que ocurría en la cocina Tenemos que abrir la puerta Y que salga el perro También en otro recuerdo Tenemos que cerrar el cerrojo Para que nuestro padre no pueda entrar Luego tenemos que recoger la partitura Para que toque bien el piano También tenemos que escuchar a nuestro padre Cuando pinta Luego tenemos que sacar al perro del sofá Tocar el gramófono Y luego en un recuerdo en el despacho Tenemos que seguir el camino de nuestro padre En todo momento hacia la derecha Y hay un momento en ese recuerdo En el que tenemos que coger unos crayones Y tocar el piano bien Y finalmente tenemos que En el recuerdo que hay en esta habitación Utilizar el pincel de nuestro padre Y cuando lo hemos utilizado Pues ya se podrá Desbloquear esto Es la única opción Si no, no aparece Y una vez desbloqueado Vemos que estamos Nosotros somos en este mapa El punto ese que hay abajo a la izquierda Y la X es lo que está detrás de nosotros Y esto es fácil de saber Porque a la izquierda Tenemos las escaleras y todo Que eso hace referencia A aquello de allí Detrás de nosotros está Lo importante Y a ver como es este final Tengo que desbloquear 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 Y luego Justo como eso Y finalmente sucedió Por la primera vez en mi vida Víjame el mundo A través de los ojos de mi padre Es la primera vez que la hija ve El cuadro del padre Donde él pintaba Es impresionante Este final se llama herencia Y pues nos muestra eso Todo lo que el padre Ocultaba De algún modo Su lugar de trabajo Porque siempre tenía que estar solo Y por fin la hija Lo ve Y estaba ahí Oculto Impresionante Final El mítico ¿Por qué rosa? Que ya hemos visto En alguna que otra nota Impresionante Bueno, supongo que habrán más finales Ya los veremos Pero cuando esté Mostrando esto De los créditos Me imagino yo Es que claro Me imagino yo Que en algún momento Ya habréis visto Los otros finales Pero yo solo he visto Hasta ahora El primero que os he mostrado Y el por qué rosa ese Es mítico Lo hemos visto muchas veces Y por lo visto Pues nuestra protagonista Nuestra O sea, la hija Del anterior protagonista Del pintor Ha conseguido perdonarlo Pero realmente No era fácil Perdonar algo así Aún así lo ha hecho Y al parecer Se ha llevado el cuadro No sé si a su nuevo hogar Imagino que sí Pero lo que No me acaba de quedar claro Bien es por qué La voz que suena al final Tampoco sé exactamente De quién es Y por qué Decía lo del caballo Cuando en la pintura No se veía un caballo Pero realmente No entiendo bien ahora eso Tendría que centrarme Un poco más Pero bueno Es uno de los finales Y no sé si el mejor Pero No os preocupéis Porque ya lo habréis visto todo Y supongo que en algún momento Habré explicado lo otro también Y os habré comentado Cómo llegar A cada final Así que señores Yo creo que por hoy Lo dejamos Y terminamos este DLC Que me parece muy bueno No es muy largo Pero es Tremendo Y algún día subiré La segunda parte No sé cuándo Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima